Cerramos el primer día de actividades relacionadas con E3 2016 con la conferencia de Bethesda, que empezó con una balacera de media hora protagonizada por los personajes de Quake Champions. Será rápido, será brutal, competitivo, con personajes únicos, 120 Hz, frame rate sin límites y todo eso que hace que se te acartone tu calzón de PC Master Race. Más detalles sobre esto en Quake 2016. Luego fue hora de hablar de The Elder Scrolls Legends Strategy Card Game, del cual vimos el cinemático de entrada hecho con artísticas diapositivas y con un búho super creepy. El juego estará disponible en PC, iPad, iPhone, Mac, Android y hasta tu tostadora en algún momento del año. Y como saben que no puedes vivir sin ascensores, Bethesda anunció el lanzamiento la próxima semana de la expansión Contraptions Workshop para Fallout 4, el cual te permitirá construir toda clase de inútiles artefactos en los que invertirás horas. Pero eso no es todo, ahora también podrás construir tu propia bóveda con el Vault-Tec Workshop a debutar en julio. Pero si no te alcanza y solo juegas en tu teléfono, te interesará saber también que se avecina una super expansión para Vault Shelter, que la verdad también está de lujo. Y la sorpresa de la conferencia, NUT, fue la versión remasterizada de The Elder Scrolls 5 Skyrim que se rumoraba desde hace dos semanas. La edición especial, ahora con hongos más realistas y mods, debuta en octubre. Pero antes de que te enojes porque no hubo novedades, BANG! Prey volvió, en forma de un astronauta con el ojo súper irritado. YUCK! El juego saldrá un día del año que entra. Pasamos a Doom porque la herramienta Snap Map muy pronto te permitirá diseñar tu propio infierno con nuevos elementos y se vienen nuevos mods multiplayer y DLC, armas, armaduras, demonios. Y si no lo has jugado porque estás desempleado, te dejarán jugar el primer nivel de Doom gratis a partir de hoy. Y como Bethesda no quiere que el tren del hype los deje atrás, tanto Doom como Fallout tendrán versiones de realidad virtual en E3. De hecho, Fallout 4 saldrá en HTC Vive Platform en 2017. Aquí está el trailer debut para la expansión de The Elder Scrolls Online The Dark Brotherhood. Pero la conferencia no podía terminar sin hacer escala en Dishonored 2, con una larga, larga, larga demostración que te dejará con la boca abierta por su atención al detalle, con nuevas habilidades, más opciones, más verticalidad, más exploración, más, más, más. El juego debutará el 11 de noviembre próximo. Y para rematar, el trailer con ballenas putrefactas, barcos y más sangre y vestidos raros que un video de Lady Gaga. Y con eso terminó la conferencia de Bethesda TN3 2016. Y apenas es el día 1. ¡Speedrun!